André Pone, ahí vivo. Y yo le hice el marlo como sé, mancheros guiar, pero yo no lo tanto. Nunca muerde, di chiado. Nunca muerde, di chiado. Nunca muerde, di chiado. Que ya te lo tengo a ti La madre que la parió Que no me deja a ti Que me pide el cucurí Madre de un saco color Que me pide el cucurí Y ya me he buscado Que me pide el cucurí Que me pide el cucurí ¿Por qué no me deja a ti Te químala la casa Y ya me he buscado y 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